Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Les saluda la abuelita Ofelia, nuevamente llevándole un bonito video a su casita para compartir con ustedes algo de cocina. Una comida bien rica, bien económica y bien fácil de preparar. Ahora, si usted en su casita no tiene nada preparado para el almuerzo, está pensando qué hacer de almuerzo y no encuentra la razón de qué cocinar, le vamos a dar el detalle. Usted en su casa quizás no tenga nada preparado para dar de almuerzo, pero en su casa tiene usted un whisky, tiene usted unas papas, tiene unas zanahorias y tiene chile, pimiento y aunque sea dos o tres tomates. Entonces, es lo ideal y un manojo de cilantro. Ya tiene usted el almuerzo en casa, no se preocupe porque, como le digo, no encontramos nada que vamos a cocinar, pero si encontramos todas las verduras, ya tenemos el almuerzo preparado. Yo en esta receta les voy a enseñar y ayudarles a preparar sus almuerzos. Corre usted al mercado, compre lo que usted pueda comprar de carne molida. La carne molida la va a preparar usted en tortitas pequeñas. Usted no tiene que hacer demasiado trabajo, que le va a costar, que le va a llevar un montón de tiempo. No, mi gente. Esto es un almuerzo rapidito, es una solución completa para su casa. Mire, prepara usted las tortitas, tal vez no, 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 no a la perfección, pero usted va a solucionar el almuerzo de una sola vez. Mi gente linda, yo siempre colaborando con mi gente preciosa, sacándolos de apuros para que usted pueda cocinarse lo que usted encuentra en su casita. No se complique. Ya le digo, usted tiene papas, tiene whisky, tiene zanahoria, tiene tomates, chiles y cebollas. Cilantro y no se complique la vida. Con cosa mínima usted prepara su almuerzo y de esta forma la abuelita Ofelia le va a demostrar ahorita cómo va a hacer usted sus tortitas. No vamos a hacer tortitas fritas porque no las vamos a preparar así. Las vamos a preparar de otra forma donde usted se va a quedar complacida de usted misma, de su misma receta que usted va a hacer. Estos son los, estos son los palos del cilantro que usted no va a desperdiciar porque esto le sirve para sazonar su comida, para sabor. Ahorita vamos a empezar con la receta mi gente preciosa. Bueno, aquí estamos ya con la verdura, ya preparando las verduras, pelando las papas, que estas las vamos a pelar así crudas, para que usted se dé cuenta que su almuerzo le sale a usted en un dos por tres. Ya le cuento, porque muchas veces batallamos, pasamos penas, porque no tenemos nada planificado para el almuerzo. Pero en el instante a usted le nace buscar lo que usted encuentra en la cocina y inmediatamente le da solución a sus problemas. Aquí tenemos, vamos a pelar el bisquil. Y también vamos a, ahorita les voy a mostrar en qué, de qué manera vamos a preparar el bisquil. Bueno, vamos aquí a preparar un rico arrocito. Y verán ustedes que las tortitas las vamos a preparar de esta forma. Aquí tenemos ya el recado. Tomates, cebollas y chile pimiento. Ponemos a hervir, de esta forma. Ponemos la salsa y vamos a, aquí tenemos ya las tortitas. Ya listas para dejarlas caer al sartén. Vamos a preparar la verdura de esta forma. Tal como va la carne, tiene que ir la verdura. Va la zanahoria, va la papa y va igual, tiene que ir el bisquil. Ya todo preparado, todo listo, para que le salga rica su receta, su almuerzo. Bueno, miren cómo nos quedó toda la verdura. De esta forma, tiene que preparar usted su verdura. Y no se complica usted la vida. Vamos, ya la verdura está limpia, ya toda está preparada. Vamos y dejamos caer al, a la salsa. Ya la salsa está hirviendo. Y dejamos caer toda la verdura. Revuelve usted. Si usted se da cuenta, mire, las varas del cilantro no lo pierde. Le da sabor a su comida. Bueno, ya dejamos que repose. Por 10 minutos tiene que hervir la verdura. Y al rato dejamos caer la carne. Ya van a ver. Vemos, la verdura está ya casi, casi dando ese punto. Ahorita venimos y ponemos la, la tortita. Mire qué rica le va a salir esta receta. Fácil, económica y deliciosa. No le lleva mucha grasa porque usted, donde usted compra su carne, usted tiene que pedir su carne que no le lleve. Que no le pongan, cuando le van a moler su carne, que no le pongan grasa. Y viera usted que le va a salir muy rica esta receta. Nuestro almuerzo está listo. Terminamos. Quitamos el fuego al arroz. Le quitamos el fuego a la comida. Y está lista ya la comida. Miren cómo salió esta ricura. Esta es una comida rápida que usted va a preparar en su casita. Inmediatamente, cuando usted está ya con el tiempo sobre la mesa, usted viene y prepara su delicioso almuerzo. Bueno, mi gente preciosa. Mi gente linda. Esta fue la receta de hoy. Si a usted le gustó, comparte el video. Suscríbase a mi canal. Dele like. Y active la campanita para que le sigan llegando más recetas a su casita. La abuelita Ofelia se despide de ustedes. Nuevamente con su fresco. ¿Por qué? Una limonada bien rica. Ustedes con este calor inmenso, miren. Y la abuelita Ofelia sudando en la cocina. Pero, ya llegué con ustedes para compartir mi receta. Porque yo, de esta forma cocino. Cuando a mí ya me agarró la tarde. Yo, miren, lo que yo tenga en la cocina yo preparo. Pero ya compartí con ustedes. Para que ustedes se aprendan de emergencia esta receta. Aquí estamos. Ya para el primer comensal que va a comer. Porque es el primer. Hay un especial que sale ya en unos minutos a almorzar. Y ya está listo su almuerzo. Entonces, mi gente. Esto fue todo por hoy. Me despido de ustedes. Deseándoles un buen mes de diciembre. Que ya estamos esperando ya la Navidad. Les deseo a ustedes todo lo mejor. Que todo lo que tengan en mente. Lo que tengan planeado. Que todos lo realicen. Y ahí llegaremos con otra receta más. Antes de la noche buena. Si Dios nos presta la vida. Muchas gracias. Las quiero mucho. Los quiero mucho. Hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias.